Unas carreras famosas de los caballos ligeros que hacían pareja los dos Uno era el pata de palo de allá de Chima al Titán Otro llamado helicóptero del puente de Camotlán Fermi le dice a Chabelo, ¿cómo la ves compañero? Que corran nuestros caballos para el día once de enero Chabelo le contestó con mucha tranquilidad Me parece tu propuesta, hagamos la realidad Se llegó el dichoso día de la fiesta camotleca Toda la gente sabía que iba a correr la pareja Los dos... Los dos...